La producción y el negocio de coca es más limpio que Bancolombia, por decir algo. Allá llegan y te pagan, hoy vale un kilo de coca, dos millones y medio de pesos. Y en dos alforzas te meten cuatro kilos y al campesino le están entregando diez millones de pesos. Es un negocio limpio.